Este domingo en Pandora's Land. No sé qué pasó, no sé cómo pasó, pero nos dimos un beso en su carro. El mundo de vueltas, como que te encontré. Belisa Paredes se confiesa. Miss Perú Mundo 2013. Complicaciones en mi vida. Le tengo miedo a... Las cucarachas. ¿He sido infiel alguna vez? Por Willard Televisión.